Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Rotondi, centro de gol, centro de gol, es el primero ¡Gol! Gol de defensa, Bowe, que no lo grita, que lo lamenta Que frunce el ceño, que aprieta los labios Pero internamente celebra el primero del partido en ocho minutos Se desprendió Rotondi, apareció Bowe, arquero a mitad de camino Le pegó mordido, ante la salida del arquero la pelota picó Pasó por encima de Andrada y se clavó como una daga en el corazón del cumpleañero 116 años y una derrota parcial Ante el halcón de Varela, gana defensa El halcón picotea la semana Pocosanta de Boca Un par de cuestiones, primero, en el fútbol la movilidad hace sacar la diferencia Más allá del detalle individual y la destreza individual Desaira al rival y le da opciones al que tiene la pelota Una cortina para que Benítez pase por detrás de Capaldo Entre Capaldo y Zambrano, centro y recibe Bowe Más allá del punto del penal, para mí medio metro adelantado mínimo Define de pique al suelo y supera a Andrada No le pegó bien Bowe, pero vale tanto que defensa está ganando 1 a 0 Estás escuchando La Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Sacar al pie derecho el changuito Saca el centro que está izquierdos Saca el centro que está Zambrano Saca el centro que está rojo, bien el centro Segundo palo, arquero mitad de camino Rebotó la pelota después de izquierdo, quedó bollando Gol de Boca Gol de Boca De Boca, Carlos Carlos Tevez El centro del changuito apareció por el segundo palo Izquierdos, el rebote El flipper entre varias piernas De los jugadores de defensa y justicia Hasta derivar la pelota Carlos Tevez Que de cachetada De espaldas al arco Tomó el regalo Lo abrió Y celebró el empate Ante la tónita mirada Del pobre Unzaín Que veía como le pasaba la pelota al lado del pijardo La fiesta empieza a levantar Minuto 18 Boca 1 Defensa 1 No fue de cabeza Pero casi Centro de Ceballos Pasado Izquierdos Que la cabecea al medio Pega en Tevez Quiere rechazar un hombre de defensa Rebota en Capaldo Y ahí estaba Tevez Que en la primera Oficio defensor De pavota Del revés Casi pegado a la red Como en el tenis Dejándola muerta Del otro lado Nada pudo hacer Unzaín Empató Tevez Estás escuchando Zárate En centro de Carlos Y Tomay Acelo Entrada de Zárate Intervención del arquero Y en el rebote rápido Y furioso Andaba Mauro Zeta Para liquidar el pleito para Boca Lo perdía Lo empató Ahora lo gana Boca Junior Para completar la fiesta Recién entró Y lo celebra Mauro Zárate En una semana Pocosanta para Boca Espera que el sábado Sea de fiesta Y resurrección Puedo decir que es La tradicional falla De Unzaín por partido A veces termina Pagándola muy cara Como ha sido en esta ocasión Un centro divino de Tevez Es preciso Después de un gran movimiento De Zárate Que amaga a ir al área Sale para no quedar adelantado Y después cuando pase Parte el pase de Zárate Pica Define Tapa Unzaín La regala Unzaín Se le escapa Y Zárate de nueve Rebotero La empujó Al gol Zárate la empezó Zárate la terminó Gana Boca 2 a 1 138 Los goles de Mauro Zeta de Mauro Zárate Zeta de Mauro Zárate A ver Ver Rahat